Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Primera Línea. Yo soy Andrea Fernández y este es un espacio pensado en ti. Primera Línea. Noticias y actualidad estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como ya sabemos, febrero es considerado el mes de los enamorados. Y a propósito de esto, hoy te contaremos la historia de San Valentín y contestaremos a la pregunta, ¿realmente necesito tener una pareja para ser feliz? Además, te recomendaremos tres películas que hablan de la soltería. La amistad y las relaciones amorosas. Si te gusta el K-pop, te diremos qué canciones puedes dedicar en estas fechas. También te platicaremos cómo viven el 14 de febrero los universitarios y una especialista te dice por qué no funcionan las dietas y te daremos tres consejos para alimentarte mejor. También platicaremos del amor incondicional en la literatura mexicana. Hablaremos del carisma como herramienta para facilitar nuestras relaciones interpersonales y del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Comenzamos. ¿Te has preguntado qué tan importante es tener una pareja para ser feliz? Mi compañero Josué Miguel Martínez nos habla de este tema en Cura para el Alma. Cura para el Alma Por mucho tiempo nos han hecho creer que nacemos o venimos al mundo para compartir nuestra vida con alguien más. Y el no tener pareja implica que estamos incompletos y que necesitamos de alguien para poder vivir felices. Quédate hasta el final y descubre ¿Necesito una pareja para poder ser feliz? Bienvenidos a Cura para el Alma. El amor hace referencia a un vínculo que se crea con una persona, animal o cosa. Y hay de diferentes tipos. Está el amor romántico, el amor fraternal, el amor filial, el amor propio, el amor platónico y entre otros. Pero ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra amor? Me atrevo a suponer que lo primero que se te viene a la mente es una pareja. Y es que nos han hecho creer que tenemos que compartir nuestra vida en pareja para ser felices. Incluso hay canciones que en sus letras dicen que eres el complemento, la media naranja y la otra mitad. Pero déjame te digo que no eres la mitad de nada. Eres una naranja entera. Un ser completo capaz de hacer todo lo que se proponga. ¿O qué me dices del medio aguacate? Bueno, con la media naranja por lo menos eran dos partes iguales. Pero con el aguacate dejan muy evidente la creencia de que uno de los dos carece de algo que el otro tiene. Querernos a nosotros mismos es algo fundamental para construir nuestra felicidad y relacionarnos con los demás. Valora tus cualidades. En multitud de ocasiones nos torturamos pensando en las cosas que nos salieron mal y culpándonos por ello. Pero es necesario dejar a un lado lo malo y apreciar las grandes buenas cualidades que poseemos. Hey, te recomiendo que veas los capítulos 6 y 7 de Cura para el alma. Ahí te doy 8 consejos para fortalecer tu confianza. No busques la aprobación de los demás. A lo largo de nuestra vida muchas personas intentan influir en nuestros sentimientos y en nuestras maneras de pensar. Pero es necesario intentar dejar de agradar a todo mundo porque es imposible. Sentirse bien no requiere la aprobación de otras personas, ya sean familiares, amigos o personas cercanas. La autonomía del capítulo 8. No te compares. Somos seres únicos, inigualables e irrepetibles. Y cada experiencia ha forjado la persona que el día de hoy eres. Posees cualidades, fortalezas, virtudes y defectos que nadie más posee. Aprende a decir lo que piensas. Nos callamos nuestras opiniones por el miedo al que dirán o las reacciones de las demás personas. Pero tu opinión es valiosa y debe ser expresada. Solo es necesario tener respeto y expresarte con asertividad. De forma que los demás nos escuchen sin ofenderse. A veces tus ideas serán distintas, pero eso no supone que no deban ser expresadas. Te reto a que al acabar este capítulo escribas en tu buscador de imágenes la palabra amor. ¿Cuántas imágenes de parejas logras contar en 10 segundos? Compárteme tu récord en redes sociales. Conecta mente, corazón y cuerpo. Oh, y nunca olvides que si lo necesitas, nunca está de más visitar a un profesional de la salud mental. Nos vemos en la próxima. ¿Sabes quién fue San Valentín? Mayeli Morales nos cuenta su historia y algunos datos curiosos sobre el Día del Amor y la Amistad. Anecdotario Febrero es el mes más lleno de amor. Por eso el día de hoy hablaremos en el Anecdotario sobre San Valentín. Pero, ¿quién fue San Valentín? San Valentín es considerado como el patrón de los enamorados. Cuenta la leyenda que fue un sacerdote decapitado cerca de la ciudad de Roma por órdenes del emperador Claudio II, ya que éste cazaba parejas cristianas en tiempos de persecución. A San Valentín se le reconoce por entregar su vida al martirio como prueba máxima de amor. Los objetos más regalados en este día son los peluches, las flores y los chocolates. Las rosas rojas son consideradas la flor del amor, ya que por su color rojo poseen fuertes sentimientos románticos. Este día no se celebra en todo el mundo, e incluso en algunos países la fecha es diferente. Cuenta la leyenda que las aves escogen a sus parejas a mediados de febrero, por eso el amor lo celebramos el 14. Los romanos colocaban ofrendas a la diosa del amor, esto se decía que para encontrar su amor verdadero. En este día no solo celebramos al amor, sino también a la amistad. Cupido es el máximo representante del amor, es un pequeño con alas sujetando un arco y una flecha. En este día los objetos más comprados triplican su precio. Se dice que los hombres gastan más que las mujeres en el Día de San Valentín. La primer tarjeta de San Valentín fue escrita en 1381. Por más 14 de febrero juntos. ¡Feliz Día de San Valentín! Yo soy Mayeli Morales. Hasta la próxima. Y para seguir en esta misma línea, Edson Pérez nos recomienda tres películas que hablan de la amistad, la soltería y de la relación en pareja. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Oigan, seguramente ustedes ya sabrán que se vienen fechas, digamos, románticas, amistosas, que algunos dicen que todo es capitalismo y todo esto, pero... En el cine también se han contado muchas historias hablando del amor, de la amistad, del amor durante la amistad y algunas otras cosas medio extrañas. O también, cómo ser solteros, ¿no? Porque también es importante recordar que no pasa nada si no tenemos pareja. Y entonces, por eso hoy les vamos a contar sobre tres películas increíbles que hablan justamente de la soltería, de las relaciones amistosas, pero también de las relaciones de pareja. Así es que empecemos con... How to be single. Tras terminar la universidad, Alice decide que necesita un cambio y se aleja de su novio de siempre. Llega a Nueva York y su nueva compañera de trabajo, Robin, le muestran los secretos que la ciudad que nunca duerme esconde para aprender a disfrutar de la soltería de la manera más salvaje posible. Ahora que si lo que ustedes quieren es una película, pues digamos amorosa, aunque era un amor prohibido, pues también encontramos esta película que seguramente les va a encantar. Call Me By Your Name Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo casaneando, escuchando música, leyendo libros, y nadando hasta que un día, el nuevo ayudante americano de su padre, llega a la gran villa. Oliver es encantador y como Elio, tiene raíces judías. También es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio, Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto, ambos empiezan a salir juntos de excursión y conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa. Y porque las relaciones de amistad no necesariamente tienen que ser muy cuadradas y protocolarias, encontramos esta película que es una joya y seguramente también les va a encantar. Amigos con beneficios Jamie es una joven cazatalentos que convence a Dylan para que se vaya a trabajar a Nueva York como director artístico de una de las revistas más importantes a nivel mundial. Una vez allí, los dos solteros y atractivos entablan una relación estrictamente sexual sin dejar por ello de ser amigos. Y ahora sí, antes de despedirme, ¿qué les parece si en los comentarios o a través de un mensaje directo en nuestras redes sociales nos cuentan su historia de amor o su historia de ligue de cuarentena porque también fueron muy sonadísimos o cómo conocieron a su mejor amigo, amiga o amigue? Y pues nada, recordarles que hay que celebrar el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Yo soy Edson Pérez, me despido y nos vemos la próxima semana con más temas increíbles. Y ya que vimos las recomendaciones de cine, la música no se puede quedar atrás. Y si te gusta el K-pop, Ale Carlos te dice qué canciones puedes dedicar a ese alguien especial. Música Hola chingos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Carlos y estamos en la sección de música de primera línea. En esta ocasión y con motivo del mes del amor y la amistad, hemos preparado un especial de las canciones de K-pop que pueden recomendar. Tienes un crush y piensas muy seguido en esa persona, entonces, Her Attack, The Chew del grupo Luna es para ti. Pero no todo es color de rosa. En ocasiones, un amor no correspondido o estar en búsqueda del amor es algo que no le recomendamos a nadie. What is Love de Twice es para ti. ¿Quién ha estado en una relación tóxica? En primera línea no es algo que te recomendamos, pero si quieres salir de ahí, entonces, te aconsejamos escuchar No Manors de Super M. Música En cambio, si tú ya decidiste salir de esa relación tóxica y prefieres quedarte contigo solo o sola, entonces escucha Lonely de 21. Música Para cerrar con este ciclo de canciones tristes se encuentra If You de Big Bang. Es una de las mejores canciones de este grupo y que te pueden ayudar en este periodo de duelo. Música Pero ¿qué pasa cuando el amor toca tu puerta? Entonces, Love So Fan del K-drama True Beauty interpretado por Chen Wu del grupo Astro es nuestra recomendación. Música Por fin lograste encontrar el amor y estás en una relación Highway to Heaven de NCT te recuerda cómo es ese camino al cielo en tus días de amor. Música Not By The Moon de GOT7 es la canción que nos recuerda que estar enamorados o enamoradas solemos hacer promesas que a lo mejor no llegaremos a cumplir. Música Pero ante todo recuerda que la primera persona que debes amar es a ti mismo. As Will Love Myself de BTS es un claro recordatorio. Música Por último y no menos importante están aquellas personas que siempre están contigo y te apoyan o sea tus amigos. Best Friend de Girl Generation es una canción que puedes dedicarles. Música Esto fue todo por el día de hoy en primera línea. Mi nombre es Alejandra Carlos si te gustó esta sección entonces déjanos tus comentarios en la cajita de abajo. ¡Añón! Los universitarios tampoco se pueden quedar atrás en este tema. Jorge Almendares nos narra cómo se vive este 14 de febrero. ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Mi nombre es Jorge Almendares y el día de hoy hablaremos un poco en la sección ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? Abordaremos algunos puntos a tratar como ¿Qué es el amor para los universitarios en esta época de su vida? ¡Comencemos! Y bueno, para conmemorar este episodio nosotros el día de hoy nos encontramos en el Callejón de Cariño ubicado en la calle de Carranza casi al final llegando a Reforma. Nosotros para poder entender qué es el amor desde la concepción de los jóvenes primero debemos de entender que hay diferentes acepciones según los tiempos. Nosotros debemos de comprender que no solamente existe el amor de pareja sino también el propio el de familia el de amigos el que nosotros tenemos hacia nuestra carrera o sobre las cosas que nos apasionan. La palabra amor deriva del latín y esta palabra tiene varios significados ha cobrado su mismo entendimiento dependiendo de la cultura civilización y sobre todo del tiempo y de las edades. Esta acepción se puede deducir de varias maneras desde la parte teológica filosófica en la convivencia entre seres humanos y por lo mismo de que tiene varios significados es que algunos de nuestros compañeros nos dirán que es para ellos como universitarios el amor. Hola, yo soy Saray Montserrat estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y yo el amor como universitaria lo vivo con la lealtad de mis amigos la calidez de mi familia y el amor de mi pareja. Lo vivimos de muchas y grandes maneras ya sea con nuestros padres y hermanos ahora en nuestros hogares así como nuestras mascotas y los mitcher rodeadores. Esto lo compartimos con nuestros amigos y pareja. El amor lo vivimos de muchas y grandes maneras. Hola, yo soy Carmina Velázquez Rivera y soy estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Ficopedagogía que se encuentra en la Facultad de Psicología. Diariamente trato de vivir el amor haciendo reír a mi familia, cariciendo a mi perrito y ayudándole a mis amigos y amigas en sus tareas. Hola, bueno, yo vivo el amor conmigo mismo dándole valor a cada momento que paso con mi familia o con mis amigos y ahora de una manera un poco distinta pero también aprovechando cada cosa que me apasiona, cada actividad y pues disfrutando de cada pequeño detalle que hace un poquito más bella la vida. Hola, mi nombre es Azul y estoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y yo vivo el amor todos los días con mi familia que siempre está para apoyarme, con mis amigos que son personas increíbles y muy importantes para mí y todos los días amando mi carrera. Y con esto finalizamos el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. El amor a nuestro cuerpo también es importante. ¿Te has preguntado por qué no funcionan las dietas? Karina Arriaga, responsable del Centro Universitario de Atención Nutricional, le responde esta pregunta a mi compañero Marco Suárez y explica cuáles son los servicios que ofrece este departamento en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entrevista ¿Cómo te va con tus propósitos de Año Nuevo? Mi nombre es Marco Antonio Suárez y pensando en ti tenemos con nosotros a la especialista en nutrición clínica Ainda Karina Arriaga Sánchez. Bienvenida. Muchas gracias Marco por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Ainda Karina Arriaga, soy especialista en nutrición clínica y actualmente soy la coordinadora del Centro Universitario de Atención Nutricional en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Ahora lo que todos nos preguntamos, ¿los régimenes alimenticios en realidad funcionan para los mexicanos? Esa es una pregunta bien interesante Marco y te puedo decir en mi experiencia en 10 años de consulta que sí funcionan Marco, funcionan bajo diferentes permutas hablando de la primera hablar de un régimen individual, el que podamos evaluar a la persona en base no solo a sus necesidades físicas sino a la situación emocional también que puede estar presentando cada persona y qué es lo que detona a comer de una o de otra forma y bueno, adaptarlo también a la condición clínica, la presencia o no de alguna enfermedad, la presencia o no de alguna alteración gastrointestinal, el individualizarse y el dar un seguimiento y un acompañamiento el seguimiento es justo acompañar al paciente en su proceso para poder identificar qué es lo que le parece complicado qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta y cómo podemos irlo adaptando a cada persona a cada paciente y en cada momento de su vida los estudiantes los universitarios tal vez no tienen el mismo estrés al inicio del semestre que al final cuando están en exámenes por ejemplo y eso guarda una relación con cómo se alimentan si están en este modo virtual cuánto tiempo frente a pantalla y si les genera o no la necesidad de comer de forma diferente por eso es muy importante el poder evaluar de forma individual y en conjunto siempre en conjunto con el paciente establecer las mejores estrategias para cumplir sus objetivos y que pues bueno funcione el plan de alimentación ¿la universidad ofrece un servicio a la salud nutricional? la universidad autónoma preocupada siempre por el bienestar de las personas tanto de universitarios alumnos trabajadores personal académico personal administrativo y público en general pone a su disposición el centro universitario de atención nutricional el CUAN para consultas nutricionales tanto de forma presencial como de forma virtual ¿ok? aquí bueno un nutriólogo capacitado los podrá atender de forma individual y poder establecer en conjunto los objetivos y las metas de cada uno de ustedes ¿cómo contactamos con ustedes? nosotros nos encontramos en la universidad autónoma de San Luis Potosí en la avenida niño artillero 130 nuestro teléfono es el 444 826 2300 en la extensión 5061 contamos también con página en Facebook que es centro universitario de atención nutricional está también nuestro correo electrónico juan arroba enfermería nutrición punto mx y pueden agendar su cita de forma virtual ya no es necesario también hacerlo por teléfono sino que de forma virtual pueden acceder a la página juan punto uas lp punto mx y ahí solicitar su cita no no nos queda más que agradecer el tiempo y la cooperación de la especialista Karina para la realización de este programa muchas gracias gracias por la invitación marco te has preguntado cómo el confinamiento y diversas restricciones como la movilidad han afectado nuestra relación con la comida salud ¿alguna vez te has preguntado cómo el confinamiento y las diversas restricciones de movilidad que tenemos hoy en día han afectado nuestra relación con la comida y la forma en la que nos alimentamos mi nombre es Andrea y el día de hoy te voy a compartir algunos consejos que nos ayudarán a enfrentar de mejor manera este nuevo escenario desde el punto de vista de nuestra alimentación 1 poner más atención a la forma en la que nos estamos alimentando si realmente estamos eligiendo los alimentos adecuados cuánto tiempo le estamos dedicando a las preparaciones de nuestros propios alimentos y es un muy buen momento en casa para mejorar nuestras prácticas de alimentación y de esta manera conservarlas una vez que regresemos a nuestra rutina de antes 2 disminuir lo posible la cantidad de alimentación industrializada cambiar esta alimentación por una alimentación más natural eligiendo frutas verduras legumbres las cuales nos aportan vitaminas minerales y fibra la cual nos ayuda a la restauración de nuestra microbiota y de esta manera prevenir futuras enfermedades tres no olvides la proteína en tu dieta la cual la podemos obtener de carnes pescado pollo huevo lácteos y legumbres puedes incluir de dos a tres raciones al día y esta proteína nos va a ayudar a regenerar tejidos carisma es la cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia su palabra o su personalidad Jens Marripa nos amplía la información existen personas que por naturaleza nos parecen agradables que relacionarnos con ellos es algo súper sencillo es como si de pronto estuviéramos víctimas de un hechizo o algo extraño bueno a esto se le llama ser carismático en la vida diaria la laboral y la social incluso en las relaciones ser carismático es una herramienta que nos va a facilitar absolutamente todo al conseguir un trabajo en una entrevista al cerrar un trato o hacer una venta para generar conexiones sociales con potenciales socios o quién sabe incluso para ligar con la persona que nos gusta déjame te digo un secreto el carisma no es directamente parte de nuestra personalidad en realidad es una habilidad que se puede aprender y desarrollar con práctica hay que entender que ser carismático no es cosa de apariencia es cosa de actitud el día de hoy yo te quiero compartir unos consejos para que seas una persona más carismática cuando tú estés en una conversación tienes que hacer sentir a la otra persona como si fuera la única persona en la habitación es decir tener atención plena no estar volteando para los otros lados no distraerse simplemente verlo a los ojos y no estar viendo hacia el horizonte en caso de que sea un grupo entonces tienes que hacer contacto visual con la persona que esté hablando recuerda que tu mirada lo dice todo entre más contacto visual hagas mayor seguridad demostrarás y no es un juego de miradas de ver quién parpadea o no simplemente míralo con tranquilidad si te ponen nervioso al mirar a alguien a los ojos no lo mires persona y te dirijas con él menciona su nombre dile algo así como de oye como decías pablo tal cosa el lenguaje corporal es súper importante trata de no mantenerte estático y de tener movimientos que sean limpios y seguros que vayan hasta donde quieres ir pero que no sean agresivos simplemente déjate fluir si tú recibes un elogio de parte de alguien no cometas el error de desvirtuarlo no digas no como crees hay solo poquito en su lugar agradecelo reitera que aprecias que lo notara y si quieres sumar dile que es importante para ti que alguien como él lo notara recuerda que ser carismático es diferente a ser igual evita totalmente hablar del yo trata de hablar de un nosotros y cuando tengas que hablar de ti trata de recuperar la plática de alguno de los presentes con frases como ah como decía Miguel o si mal recuerdo mencionabas algo similar a lo que voy a decir eso te ayudará recuerda que el carisma se desarrolla conforme lo pongas en práctica fluirá de manera más natural en ti te invito a que en los comentarios me digas en qué situación te ha ayudado ser carismático o mándanos un mensaje a arroba primeralinea punto waclp en instagram soy Jan para primera línea nos vemos a la próxima hoy en nuestra sección de cultura Adriana Alonso nos cuenta de dos novelas que hablan del amor incondicional y que sin duda dejaron huella en la literatura mexicana se acerca el día de San Valentín y una ola de demostraciones y detalles de amor con ella así que hoy les recomendaré dos novelas en donde los protagonistas externan de manera por sus seres amados la primera es como agua para chocolate de Laura Esquivel donde Tita de la Garza y Pedro Murquiz no pueden por las costumbres de la época tener el amor que quieren él va a pedir la mano de Tita pero su madre le niega la posibilidad ya que Tita es la hija menor y debe cuidar de ella cuando envejezca Pedro Murquiz sale de esa casa comprometido con Rosaura la hermana mayor de Tita pero ¿por qué aceptó casarse con Rosaura? la razón es que Pedro Murquiz vio que esa era la única posibilidad de estar con Tita y ni qué decir de la comida de Tita con la que le demostraba su amor a Pedro al vivir bajo el mismo ticho que él la transmisión de este amor que ella sentiera tan mágica que lograba hacerle sentir a los demás lo que ella estaba sintiendo la segunda novela que les quiero recomendar es las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco donde Carlitos un niño de aproximadamente 10 u 11 años se enamora de Mariana la mamá de su mejor amigo Jim la primera vez que Carlitos ve a Mariana que estupefacto durante un tiempo Carlitos logra esconder este amor que siente por ella hasta que en una clase de español y debido al verbo amar Carlitos escapa de la clase para confesarle a Mariana los sentimientos que tiene por ella aunque ella le hace ver la imposibilidad de ese amor después de que sus papás se enteran de por qué Carlitos escapó de la clase Carlitos estuvo a un paso de que lo enviaran a un manicomio se arma un lío en su escuela y cuestionan si Carlitos está bien de la cabeza lo que tienen en común estas dos novelas es que tal como se define en los diccionarios la palabra amor es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué harían y de sienten por la persona que les guste? Yo soy Adriana Alonso para Primera Línea ¿Sabes cómo se vive el deporte en la Escuela Militar de Aviación? Donaldo Morales nos habla del Día de la Fuerza Aérea Mexicana ¿Te suena la siguiente frase? Honor Valor y libertad Pues es precisamente el lema de la Fuerza Aérea Mexicana y hoy en Deportes estaremos hablando de cómo se vive el deporte en la Escuela Militar de Aviación pero antes de empezar ¿Sabías que México el 10 de febrero pero de 1992 se decretó como el día de la Fuerza Aérea Mexicana Bienvenidos a Deportes Deportes Las y los futuros pilotos aviadores militares además de centrarse en prácticas de vuelo materias de navegación aérea y el espíritu por servir a la habilidades de acondicionamiento físico que les permiten alcanzar los parámetros en sus diferentes maniobras militares comerciales o acrobáticas la práctica deportiva permitirá a estos cadetes realizar grandes esfuerzos físicos para evitar la fatiga se podrán desempeñar en una amplia variedad de deportes desde el básquetbol voleibol box taekwondo atletismo frontón tochito natación americano o hasta soccer sus habilidades deportivas y la importancia del trabajo en equipo les han permitido competir en intercolegiales e interregionales el acondicionamiento físico la práctica deportiva pueden sumar a una buena condición física y que mejor ejemplo que las y los pilotos y cadetes de la fuerza aérea mexicana nuestro mayor orgullo y respeto esto sigue todo por hoy en deportes yo soy donaldo y nos vemos en una próxima misión en primera línea antes de despedirnos queremos agradecer a todos los que nos sintonizaron a través del sistema de cable arete quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y lo compartas con todos nuestros compañeros universitarios no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación de que hay un nuevo vídeo te esperamos la próxima semana en una emisión más de primera línea chau chau